...china y el excelentísimo señor Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de la República de Panamá, brindan un comunicado. A usted y a todos los que le acompañan, tener una visión de primera mano, la infinidad de oportunidades que existen en China. Lo felicito. Une a dos océanos y su visita consuelo a la comunidad chino-panameña y la importancia de seguir fomentando a la comunidad chino-panameña.